Comprometidos con tu salud, la de tu familia y por supuesto la nuestra, en el MAC hemos decidido cerrar las puertas por algunas semanas. La buena noticia es que hemos fortalecido nuestros servicios digitales a través de nuestra plataforma web y nuestras redes sociales. Encontrarás diariamente y de forma gratuita el recorrido virtual de esta exposición. Además, clases, talleres en línea, películas dinámicas y muchas cosas más. Espero que disfrutes lo que el MAC ha preparado para ti con motivo de esta contingencia sanitaria. Espero lo disfruten y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!